Hey, muy buenas a todos gente que tal estáis, soy MrKerero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite, hoy gente como podéis ver estoy peor de la voz, estoy fatal, estoy afónico, perdido entonces básicamente os voy a decir que la partida es una partida de 20 kills, ¿vale? una partida muy tocha en solo, os veréis un montón de pvps y a mí yendo a saco por la gente así que os recomiendo verla porque es una partidaza increíble y dejar un licazo porque es una partida muy tocha, ¿vale? así que gente dejar un licazo que se agradece un montón por cierto, muchas gracias por los 300.000 suscriptores que hemos llegado justamente hoy quería hacer un directo esta noche celebrando los 300.000 suscriptores pero con esta voz es imposible o sea no puedo hacer directo ni de coña, así que mañana, ¿vale? espero estar mejor de la voz y me iré a dormir pronto y mañana por la tarde si estoy bien haremos un directo especial 300.000 suscriptores y jugaremos a Fortnite y haremos muchas victorias, ¿vale? así que nada gente, nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima, chao, chao nos vemos con la campanita activada, muchas gracias Maxi thank you, ¿ha sido al templo? sí, me he ido al templo antes y me he hecho 17 kills me... madre mía, no voy a pillar la escopeta esta nook canta no me... de sensible ese bueno es sí me Vale Eh, vale, tío Pero, tío, tío, párate Pesado Estúpido de pesado, tío, ¿qué le pasa? No me hago con el escudo, tío Hay otro escudo ahí, ¿lo veis? Justo ahí Aquí no hay cofre Aquí no hay nada Vale Hay gente por aquí, eh, creo La han cambiado a esta zona, ¿no? No era así antes ¿Qué es esto? Vale Muy bien, cuatro clips Muerto Tenemos otro tío por ahí atrás, eh No sé exactamente dónde está Pero hay alguien por ahí En ese edificio Hay más gente todavía, creo, eh Esta partida puede ser guapa Fuera todos Me voy a llevar esto Me llevo esto Vale, me gustaría un sub-possil Sobre todo Un sub-possil no iría nada más ¡Sué ¡No! Bro Nada, tío, Amelia Vamos Diez kills ¡Vamos! ¿Podemos conseguirlo o qué? Mi récord en solo son 23 bajas, gente Vamos para allá Diez kills, primera ciudad, ¿eh? Diez kills, primera ciudad Estamos más o menos en el centro Tenemos una lanzadera para utilizarla Para buscar gente también Creo que aquí hay un escudo Me ha parecido haber un escudo en algún sitio ¿O no? ¿O me he liado? Creo que sí, ¿eh? Creo que me... Creo que me he liado Vale Me pido otra vez la lanzadera El objetivo es encontrar gente ahora mismo Mira, mira, mira Ojo ¿Me llega a caer abajo del todo? ¿Me mato así? Y os lo prometo Que me da algo, ¿eh? No me lo puedo creer, tío Me da un infarto, tío No me lo puedo creer Eh... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh... ¿Qué era eso? Eh... ¿Alguien me puede explicar? Eso es lag Mira Imaginaros, ¿vale? Que de repente Me mata El tío ahí arriba Mientras estoy laggeado 12 kills Chavales Eh... Quedan 11 Bajan más Es que no me lo voy a hacer, tío La gente se mata súper rápido Hay que moverse ya A ver la siguiente zona Donde está Y ya pues decido Dónde ir a buscar gente Bueno Otro más que se ha matado Joder, que se cierra aquí, tío No, es que... A ver, ahora mismo Tienen que venir todo el mundo De Socavón Y de todos estos sitios Porque son los que están Más apartados, ¿sabes? Del círculo Entonces vamos a ir para allá Joder, maldita rampa, tío Creo que voy a hacer ruido Para que vengan, tío No veo absolutamente a nadie Tiene que venir gente De por aquí, tío Esta zona, ¿sabes? Como es la más amplia Tiene que venir mucha gente por aquí Por Socavón Por si a comer, ciudad Minimo 20 kills, tío Me molaría, la verdad 20 kills ¿Por qué me cuesta? Como que corra el personaje, tío No sé Tú, qué rabia me está dando esto Te lo prometo, eh Voy a asomarme al Socavón Y me voy para el círculo ya Vuelvo... Voy a volver a la lanzadera mía Y voy a cogerla otra vez Me está dando mucha rabia, eh Te lo prometo Empezar también una partida, tío Para nada Ahí hay uno Construye Gírate Gírate, hombre Tengo miedo Dime que nos ha ido corriendo, tío Dímelo Se ha pirado corriendo, tío Mira, ahí hay otro al final, tío Lul Mira, acá hay otro Tocado Le quedan poquitas balas Allá al final tenemos otro, ¿vale? Tenemos que intentar que ese tío No venga y mata a este, tío Porque me lo estoy viendo a venir Que ese tío... Venga, va Así de risa, va Para calentarnos un poquito, ¿no? Así el ambiente Para calentar el ambiente Un franquito en el pecho En el pechito Qué buena Me la he metido bien ahí No se mata nadie Eso mola, tío Que no se mate nadie No, sí El tío es el mejor con él El sniper ese, tío Vamos Otra bajita Otra bajita más Tenemos camas elásticas también Creo ¿Por qué no me ha cambiado trampas? Está todo bugueado, tío Vale Tengo un tío abajo No me lo creo Vale Dime que tiene algo Para curarse, tío Un botekín Vale Me viene, me viene, me viene Me viene, me viene Me tiene que dejar curar, tío Me tiene que dejar curar Cien por cien ¡Vamos! ¡Vamos! Muy buena, eh Ahí la he hecho muy bien Nada, tío Que no puedo subir ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no deja de ponerla? Trampas, tío Está súper bug Vale Gracias, tío ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es la de Skrullu! 15 bajas, tío Me quedan 6 vivos, tío Me tengo que pillar el sniper sí o sí Para poder matar a gente desde lejos, tío Vale ¡Vamos! ¡Gero oro! Material tengo muy poco, ¿eh? Material Material tengo muy poco, pero tampoco puedo perder el tiempo ahora mismo O sea, tengo que ir a matar a gente a muerte y ya está Se ha cerrado un piso, ¿sabes? La zona donde hemos empezado Me quedan... Tengo que matar a 5 más Tío 5 más y estoy feliz Hacerme 20 kills, hacía mucho tiempo que no me lo hacía Vale Me han destruido la lanzadera, esa La torre esa tan alta que he hecho antes con la lanzadera me han destruido Tenemos lanzadera, si os recordáis, en el de esto En el... En el edificio aquel puesto Espero que... Espero no encontrarme a nadie muy bueno Porque ahora no tengo muchos materiales, tío Vale Que han sick personas, no se matan de momento, eh Son buenos Que no se maten es muy bueno Ahí hay uno No me lo creo, tío Me iré a poner a muerte Eh Eh, bro Se han matado, se han matado Aquí hay más gente, tío No, no matéis, no matéis, no matéis, no matéis, no matéis, no matéis No matéis, no matéis, no matéis No os matéis Bro, 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 bro Ya más gente, no, tío Más gente, no, no, no No, no, no Se van a matar todos aquí, tío Entre ellos Tengo que intentar arriesgarme, tío Si no arriesgo ¿No he muerto? Vaya, que he hecho, tú Vale, no se han matado todavía Y el otro que había abajo Vale, ese de ahí voy a pasar de él Tenemos uno ahí al fondo, otro ahí Este es bueno Vamos Otra más Me he quitado antes los minis No sé si es muy buena idea lo que he hecho Pero se están matando Se están matando ahí Se están matando Yo veo que estás por aquí abajo, tío No, tío, se van a matar, tío Vamos Otro más Vamos, queroro ¿Dónde está el otro? Ahí está No Es mío, es mío No me lo quites, no me lo quites, no me lo quites Vale, 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 vale Abajo, abajo, abajo Mola, mola, mola Me gusta, me gusta que baje Me gusta que baje ¿Cómo ha muerto el último? ¿Cómo ha muerto el último? ¿Cómo ha muerto el último? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al último? No me lo puedo creer ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace, tío? ¿Cómo ha muerto el último? ¿Pero qué hace? No entiendo nada, tío O sea, o sea Mato todo el mundo Mato todo, todo, todo el mundo que he quedado al final Para que el último se suicide O sea, ¿cómo ha muerto? No me lo puedo creer Quiero ver cómo ha muerto, tío Quiero verlo Quiero ver cómo ha muerto, tío O sea, mato todo el mundo jugándomela a muerte Para poder hacerme las 20 kills El último tío se suicida Es que quiero verlo, tío Por favor Eh, Pari013 Muchas gracias por suscribirte, tío Thank you Menuda partidaza que te ha sacado La partidaza está muy tocha, la verdad Creo que la resubiré al canal Para todo el mundo que no la haya visto Quiero verlo, tío Por favor Eh, bro A ver Se cayó ¿Cómo que se cayó? No me asustéis Ah, bueno Se cayó el tío Vale, vale Ya estaba rayando A ver Quiero verlo, tío Espérate Aquí cuando mato al último Espérate Vale, es justo aquí Tengo miedo, gente No sé si sea bueno ver esto, ¿vale? Es este, es este tío Vamos a verlo Dron libre Es que cómo se ha podido caer No me lo creo No me lo, no me lo creo No, no No me lo creo Es que el tío En vez de caer en la escalera En vez de caer en la escalera Míralo Tiene Amigo Tienes Mira Tienes una escalera aquí Amigo Aquí mismo Amigo Amigo Gracias por ver el video.